La verdad que en épocas donde la gente está un poquito más ajustada, estas ofertas se esperan mucho. Bien, la gente espera las ofertas y viene a preguntar por qué, particularmente en esta época del año. Bien, esta es la época donde empiezan mucho los lavarropas, la verdad, pero bueno, siempre hay rubros que son de todo el año, como es los televisores y los celulares, esos no dejan de pasar de moda. Bien, ¿y descuentos de cuántos tenemos en estos productos? Bien, en lo que es celulares y televisores estamos teniendo hasta un 20% de descuento. Después hay muchas ofertas en lo que es cuotas, tenemos 15% de descuento en 3 cuotas, 10% de descuento en 6 cuotas y tenemos 9 y 12 cuotas sin intereses también. ¿La gente se anima a venir a la sucursal o compra online? Digo, hay mucha gente que no está tan amigada con la tecnología aún. Y hay de todo, porque tenés personas que directamente no tienen tiempo, te compran a través de internet y hay otras que quieren ver el producto y vienen acá a la sucursal. Obviamente hay algunas ofertas que las tenemos también acá en el local comercial y otras que solamente son a través de internet. Bien, ¿todo lo que está aquí en la sucursal, la mayoría tiene un pequeño descuento? Sí, no, todos los productos están con descuento. Obviamente que lo que son las líneas de productos blancos, lo que es heladeras, lavarropas, cocinas, aire acondicionados, siempre tienen descuentos más grandes, así como también en tecnologías celulares y televisores. ¿Te suele suceder esta historia de que la gente dice, mejor me acerco al local comercial porque no tengo fe de que me llegue el producto justo que seleccioné, en las pulgadas que seleccioné o el celular, en el color que lo elegí y me aseguro y voy a la casa? Sí, pasar pasa mucho, la verdad que nosotros tenemos un control bien estricto, cuestión de que si la persona compra el producto indicado no le va a fallar. Bien, pero por las dudas, a qué quiere asegurarse, lo retira aquí en la sucursal. Sí, hay personas un poquito más concienzudas que se acercan sí o sí al local y no pierden el tiempo en internet. Bien, ¿los horarios comerciales en estos tres días son los mismos de siempre? Los mismos de siempre, por la mañana de 8 a 12 y por la tarde de 16 a 20 horas. Bien, ¿20% en televisores entonces, en la gran mayoría de ellos estamos observando? Sí, el 20% es exactamente en todos los televisores, sí. Cuando hablamos de las formas de pago, ¿por qué está optando más la gente? ¿Tarjetas, contado, tarjetas locales, financiación propia? Mira, hay de todo porque la verdad que el 20% de contado es muy tentador, también se puede hacer en un pago con la tarjeta y eso por ahí te estira a pagarlo el mes que viene, pero hay mucha gente que opta por la cuota para asegurarse de poder pagarlo también.